¡Suscríbete al canal! 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 general del estado de Puebla realizó a través de la agencia estatal de investigación, se logró ubicar en menos de tres horas a dos menores de edad de quienes se desconocía su paradero. El 4 de mayo familiares de Itzel Cortés Ponsa y Lisset Solano Torres, ambas de 16 años de edad, señalaron que desde el 29 de abril del año en curso, las menores salieron de sus respectivos domicilios con rumbo a la preparatoria ubicada en la colonia Constituyentes de la ciudad de Puebla, pero ya no regresaron. Dando seguimiento a cada caso, el representante social y agente de investigación implementaron de forma inmediata los protocolos de búsqueda, lo que permitió ubicar a las dos menores en la colonia El Piojo, del municipio de Acatzingo, donde estuvieron viviendo con un conocido a quien le hicieron creer que se encontraban en un periodo vacacional. Las hoy localizadas refirieron que decidieron irse juntas y no regresar a su domicilio debido a que ya tenían varios días de no asistir a la escuela y no querían que sus padres les llamaran la atención. La Fiscalía de Puebla da puntual seguimiento a todos los reportes de personas no localizadas y exhorta a la ciudadanía a denunciar cualquier caso similar ante la autoridad ministerial de forma inmediata, sin necesidad de esperar 48 o 72 horas. Te informas en Nueve Noticias Ahora sí que no solamente el hijo, sino la mamá y hasta el papá se dedicaban a la venta de droga. La familia fue capturada Derivado de labores de inteligencia e investigación en materia de delitos contra la salud, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado identificó y desarticuló a una banda conformada por madre, padre e hijo, quienes presuntamente comercializaban droga en el barrio de San Miguel, municipio de Amozoc. Mediante seguimiento a la información obtenida, elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaron un operativo que resultó en el aseguramiento de David G. alias Spencer, de 25 años de edad, líder de la banda, Noel G. de 41 años y Clementina P. de 44 años. Al momento del aseguramiento se les encontraron dos bolsas de plástico con 500 gramos de hierba verde al parecer marihuana, 24 envoltorios de papel periódico con marihuana, 3 envoltorios en hojas de papel con marihuana, una báscula gramera, un rifle de balines y una motocicleta itálica RT-180 con placas de circulación F-35DM. Los hoy asegurados registran vehículo familiar, madre, padre e hijo y para comercializar la droga instalaban un bazar sin razón social en la calle Maximino Ávila Camacho del barrio de San Miguel. Los envoltorios en periódicos se comercializaban en 50 pesos cada uno y los de papel en 100 pesos cada uno. Los probables responsables fueron trasladados ante el personal del Centro de Operaciones Estratégicas COE para dar inicio a la averiguación previa correspondiente. Te informas en Nueve Noticias. Vamos a un corte si nos lo permite y aprovechar para felicitar en este día 6 de mayo de 2016 a todos quienes están celebrando, cumpliendo o en algún acontecimiento en especial. Muchas felicidades y excelente día. Corte y regresamos. ¡Gracias! 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 Bases Central de Transporte Terrestre MG Servicio las veinticuatro horas Llámanos cuarenta y cuatro cinco noventa y uno cero cero Y tú, ¿ya tienes la nueva cupón era dos mil dieciséis de Teleweb? Baja tu mensualidad o tu sistema de cable y pídele en cajas Y disfruta de tus increíbles descuentos y promociones Pide más información al cuarenta y cuatro seis sesenta cuarenta O directamente en nuestras oficinas Avenida Libertad, la mil cinco letra B, Colonia Huehuete Recuerda, teleweb si te conecta Hola Lupita, ¿tú sabes cómo puedo reportar una fuga de agua? Sí, claro, ahora es más fácil Solo marca cero setenta y tres y te contestan en el swapama ¿Cero setenta y tres? Sí, así de fácil Cero setenta y tres Ahí también puedes preguntar tu saldo Consultar aclaraciones e información ¿Y puedo marcar desde mi celular? No, solo de un número fijo como el de tu casa En el swapama queremos escucharte Marca el cero setenta y tres Reporta fugas, consulta aclaraciones Marca el cero setenta y tres Marca el cero setenta y tres Suapa Denuncia anonima Tisco Mándanos un whatsapp con tu denuncia y una fotografía que ilustre el hecho para compartirlo en nuestro noticiero y redes sociales O contáctalos para reportar el hecho y hacer tu denuncia anonimamente Denuncia anonima Tisco Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros En el whatsapp estamos en el doscientos veintidós seiscientos sesenta y uno cero cuatrocientos cincuenta y siete Aquí a mi costado se encuentra con nosotros Héctor Daniel Grimaldo, juez de paz de la colonia Huehuete Que nos viene a hacer la invitación para las actividades de las fiestas de aquí, de esta colonia Y por cierto, a presumirnos, ¿no? Este, Héctor Daniel, sobre esta capilla ya fue inaugurada Así es, muy buenas tardes a todos, buenas tardes al teleauditorio Gracias a todos por este espacio que me está brindando Y sí, efectivamente, pues vengo a invitarlos primero que nada a la fiesta que vamos a tener El día siete y ocho de mayo de este año Sí Empezamos a las cuatro de la tarde con una pequeña apertura musical Después de ahí pasamos a lo que es de las cuatro y media hasta las cinco, cinco y media Con el grupo de baile de las solarenas Y cerramos con una pequeña dinámica relacionada a los grupos de Cantoya Con cursos sobre lo que es el palo encebado, el marronito O sea, los tradicionales juegos que había antes en el barrio de la Merced Posteriormente, el día ocho de mayo, que es domingo Comenzamos igual a las tres de la tarde Con una apertura de música Después de ahí nos va a acompañar a partir de las cuatro de la tarde Lo que es la danza de la Mercedina de Yancuitlalpan Al de cuatro y media a cinco de la tarde Estarán los bailes de los bailes polinesios Y de las cinco de la tarde hasta terminar Tenemos que son los bailes regionales del profesor Vidal Calvario Como verás, pues son actividades culturales, recreativas Ambiente 100% familiar En el cual todo el público en general está invitado a que participe en esas actividades Bueno, pues casi todo el día Todos los dos días de actividades El domingo desde las cuatro hasta cerca de las ocho o nueve de la noche Así es, claro que sí Y el día de mañana igualmente desde las cuatro de la tarde Hasta igualmente entrada a las siete, ocho de la noche Así es, claro que sí Y más que nada pues estamos dando lo que es difusión al parque Porque pues, como bien sabes, es un parque que tiene antecedentes históricos Digamos desde prehispánicos, coloniales, todo Entonces queremos darle mucho auge a este parque Y que durante muchos años, a pesar de que es hermoso este parque No le pedimos nada a nadie Este, estuvo mucho tiempo descuidado Así es Mucho tiempo descuidado Ya todavía en la administración pasada Finalmente como que se le empezó a dar la manita de gato Con este rescate Así es Tapado, el alumbrado Y ahora pues con ustedes que le están tratando de dar vida a este parque Que vale la pena Es un parque que nos debe hacer sentir orgullosos A quienes vivimos en la colonia A quienes somos vecinos A quienes pues hacen uso de este lugar Así es, claro que sí Como bien lo mencionas, pues en la administración pasada Pues Atlixco empezó a mejorar ya su imagen Y ahora más que nada, como ya es Pueblo Mágico Pues qué mejor que visitar los puntos estratégicos de nuestro municipio Y uno de ellos es el Parque Agueguete Pues muy bonito, muy bonito Y recordar que estas son las fiestas del Parque del Agueguete, de la colonia Entonces, sábado, domingo, lunes ya no hay nada No, el lunes ya no Solamente es lo que es ahorita, lo que es sábado y domingo ¿Hay juegos mecánicos? Hay juegos mecánicos, hay venta de ventajitos mexicanos También para que Pues sí, pues para ir a llenar la panza Así es, claro que sí ¿Algo más que comentar, Daniel? Pues igual les vuelvo a reiterar la invitación Está abierto a todo el público general También para, si tienen a sus familiares que vienen de otros lugares, de otros estados Invítalos por favor, para que se acerquen Conozcan un poco de nuestras festividades, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres aquí en Atlixco Y sobre todo aquí en el Parque del Agueguete Y además, también los invitamos a que conozcan la construcción de nuestra capilla Que la verdad está, que queda muy hermosa Así es, la verdad no rompe en nada con lo que estamos viendo de ahí del parque Y es un lugar para ir a guardar, para meditar, para ir a rezar Nos estaban preguntando de que la capilla está abierta todos los días Así es, claro que sí Está abierta todos los días Bueno, muchas gracias, Daniel Bueno, pues ya estamos con la invitación La reiteramos, la invitación para que el día de mañana, sábado y domingo Vaya a disfrutar de las actividades que se estarán desarrollando en el Parque del Agueguete Hacemos un corte y regresamos ¡Gracias! 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 Y hay que ilustre el hecho para compartirlo en nuestro noticiero y redes sociales. O contáctanos para reportar el hecho y hacer tu denuncia anónimamente. Denuncia Anónimas Lixco. ¿Y tú? ¿Ya tienes la nueva cuponera 2016 de Teleweb? Paga tu mensualidad en tu sistema de cable y pídele en cajas. Y disfruta de tus increíbles descuentos y promociones. Pide más información al 4466040 o directamente a nuestras oficinas. Avenida Libertad, la 1005 letra B, Colonia Huehuete. Recuerda, Teleweb, si te conectas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. En el principio esperan cerrar con broche de oro y esto se va a hacer en el Zócalo de la Ciudad. La Cruz Roja Delegación Atlixco invita este domingo 8 de mayo a participar en su cierre de colecta. Habrá diversas actividades recreativas, musicales y culturales. Este 8 de mayo con motivo del Día Internacional de la Cruz Roja y como cierre de colecta anual hemos preparado un festival durante todo el día en Atlixco, lo que es a un lado de la parroquia, de la natividad. Tendremos ahí diferentes actividades como la intervención, vamos a tener por ahí Carrera de Gotargas, vamos a tener Honores a la Bandera, vamos a tener la participación de algunos ballets como son Danza Árabe, Danza Polinesia. Vamos a tener algunos artistas locales y como cereza de pastel o como plato fuerte tenemos la invitación de la orquesta de la policía estatal aquí en Atlixco la vamos a tener, a donde vamos a poder apreciar toda la música que ellos, el amplio repertorio que ellos nos van a ofertar. La intervención de la policía estatal va a ser de las 5 de la tarde a las 7 de la noche. Esta invitación es al público en general con motivo de nuestro cierre de colecta y el Día Internacional de la Cruz Roja. De igual manera por ahí vamos a estar los invitando para que nos motiven y nos ayuden a que logremos nuestro kilómetro de plata. La cita es a las 10 de la mañana en el Zócalo de la ciudad. No, es totalmente gratuito, es al aire libre, tenemos ya planeado ahí perronar, poner unas sillas, vamos a tener por ahí una muestra gastronómica, algunos artesanos y de igual manera algunas actividades propias de la gente que elabora en Cruz Roja. Tendremos por ahí la interacción con rescate vertical, vamos a poner ahí un pequeño escenario donde los niños puedan estar ellos interactuando, querer hacer alguna simulación de algún rescate. De igual manera invitamos al público en general que vamos a tener por ahí diversos saltojitos, vamos a tener diferentes actividades durante todo el día. Esto inicia a las 10 de la mañana y concluimos a las 9 de la noche. Información de Anilu Baleón para Nueve Noticias. Los integrantes del Club Rotario, particularmente los jóvenes del Rotarac, van a tener igualmente actividades en beneficio de los estudiantes del Centro de Estudios Calmecac, que es un centro de estudios para personas con algún tipo de discapacidad. Gabriela Serrano y Jesús Santos, integrantes del Club Rotarac 5 de Mayo, invitaron a participar este 14 y 15 de Mayo en un evento cultural OLIM. Estoy en el Club Rotarac 4 de Mayo como Presidenta de Servicios Internacionales y estamos organizando este evento que se llama OLIM, Cultura y Arte en Movimiento, va a ser el próximo viernes 13 y sábado 14 de Mayo en el Recinto Ferial. Este evento es para poder ayudar a un centro de atención múltiple que se llama Calmeca, que está ubicado aquí en Atlixco por la Técnica 3, junto a la YOA. Y bueno, es para niños con discapacidad, entonces la idea de este evento es ayudarlos a ellos, apoyarlos un poco. Y bueno, va a haber muchos talleres, el evento lo que busca también es fomentar lo que es el arte y la cultura en Atlixco, en la comunidad. Y este evento va a empezar, bueno, las puertas del Recinto Ferial se van a abrir a las 3 de la tarde ambos días, los talleres comenzarán a las 4 de la tarde y los espectáculos van a comenzar a las 5 de la tarde. Entonces, bueno, talleres vamos a tener, pues la verdad, varios talleres, como decoración de máscaras, dibujo a lápiz, elaboración de pelotas de boras, entre otros. Y además vamos a tener espectáculos variados, la verdad es que va a haber cantantes, va a haber obras de teatro, va a haber arte circense, va a haber, ¿qué otra cosa? Hay grupos de baile, de danza. Entonces, la verdad es que va a estar muy bien y bueno, los esperamos a todos, espero que puedan asistir y pues nos ayuden también a apoyar sobre todo este Centro de Atención Múltiple. Con esta actividad se busca captar recursos para apoyar a los estudiantes del Centro de Atención Múltiple Calmecac. El costo de recuperación solamente es de 20 pesos, o sea, por persona y por día. Y bueno, tenemos, por el momento tenemos dos puntos de venta, que es la papelería todo para el estudiante, que está en la avenida Manuela Vela Camacho y en la escuela Lenglish Center. Por el momento son los dos que tenemos, pero esperamos que en el transcurso de estos dos, tres días tengamos más puntos de venta. Tenemos nuestra página de Facebook, que la pueden seguir, es Club Lota 4 de Mayo y bueno, ahí también nos pueden solicitar los boletos sin ningún problema. Y bueno, sí, está bien. Se informó en Nueve Noticias. Denuncia Anonimaticco Mándanos un WhatsApp con tu denuncia y una fotografía que ilustre el hecho para compartirlo en nuestro noticiero y redes sociales. O contáctanos para reportar el hecho y hacer tu denuncia anonimamente. Denuncia Anonimaticco Y tú, ¿ya tienes la nueva cupónera 2016 de Teleweb? Baja tu mensualidad de tu sistema de cable y pílele en cajas y disfruta de tus increíbles descuentos y promociones. Pide más información al 44-660-40 o directamente en nuestras oficinas, Avenida Libertad de 2005, Letrara y Colonia Agüehuete. Recuerda, te lo das y te conectas. Recuerda, te lo das y te conectas. Gracias por ver el video 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 Esto fue lo que comentó el candidato Abraham Quirós Gracias por ver el video 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 Una cosa que puede hacer el video Gracias por ver 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 el video ¿Qué colores? ¿Qué colores se están obteniendo en este día? Bueno, mire, podríamos hablar de colores porque de variedades hay pues arriba de 100 variedades pero es difícil tenerlas todas entonces nosotros nos basamos casi nada más en los colores que es roja la que es en primer lugar blanca y color de rosa y ya después viene la amarilla algunas matizadas que tenemos de doble color y así ya luego vienen algunos colorcitos bajitos como el color rosa pastel y otros más pero esos son los colores más que pues sobresalen en estos días de venta ¿En cuanto a la... ¿Hay producción garantizada entonces para el Día de las Mamás? Claro, sí, gracias a Dios este, ya son con este... vamos para tres años que hemos platicado con los productores bueno, yo soy representante de los productores de Rosas entonces, este, hemos platicado de que en estos días pues aumentar nuestra producción y volvemos a venir haciendo y parece que ya nos ha resultado mejor porque en otros años pues tenemos había escasez en estos días pero ahorita no, ya, ya le agarramos el modo y pues parece que este año no va a faltar la flor aquí en Atlixco ¿No les ha afectado el temporal? No No, de hecho pues ha llovido este... gracias a Dios pues no, no cayó granizada es lo que más nos afecta pero este año no nos ha llegado ni una granizada De acuerdo a lo que usted ha platicado con sus demás colegas ¿Cuántos esperan tener la producción para esta temporada de flor? Bueno, pues somos bastantes y este... y si producimos muchos es un poquito incalculable pero yo creo que pues arriba de unas cinco mil gruesas si este... producimos ¿Estamos hablando de cuántos productores? Eh... Hay dos grupos este... aquí en Atlixco que es la nuestra agrupación y otra agrupación de otros compañeros este... en la nuestra pues tendríamos yo creo que bueno, somos arriba de ochenta este... los productores y la otra pequeña asociación también son como cuarenta y tantos me parece Al momento a este día ¿Cómo va el precio de la rosa? Mire apenas empezó a subir el precio el día miércoles eh... pues subió un poquito porque está barata de los trabajadores que yo ocupo y algunos de mis familiares que nos autoempleamos somos este... nueve personas vamos a tener la producción necesaria para los que vienen a comprar tanto como por mayoreo como por menudo y pues este... también nuestros precios no son tan... no los incrementamos tanto a veces la gente se va con la idea de que dice no es que les fue re bien a los productores estuvo bien carísima la flor pero también hay que tomar en cuenta que nosotros somos los productores vendemos en la plazuela y de ahí nos compran los... los arreglistas ellos ya le dan otro tipo de trabajo y pues claro que otro valor y por eso a veces dicen no es que está recadísimo pero ya no es cuestión nuestra ya es cuestión de los intermediarios pero de hecho nosotros los productores pues siempre tratamos de darles el mejor precio para que pues puedan pues no afecten en su bolsillo de los que van a regalarles flores a sus mamás precisamente ya que estamos hablando del día de las mamás de las flores vale la pena mencionar que en cuanto al sector comercial esperan un aumento de 5% en sus ventas con motivo de la temporada del día de las mamás en particular los rubros o los ramos que más se benefician de esta temporada son los restaurantes balnearios hoteles están también los centros de diversión e igualmente las tiendas de autoservicio como por ejemplo las de ropa zapatos y también bolsos o algunos detalles esto es lo que comentó el secretario general de la ASEA Alonso Arenillas Padilla Un incremento de 5% en las ventas en restaurantes balnearios zapaterías y venta de ropa esperan comerciantes de Atlixco durante esta temporada del día de las mamás habla al respecto el secretario general de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Atlixco Alonso Arenillas Padilla Particularmente nosotros esperamos que haya un incremento aproximadamente de un 5% en nuestras ventas dado que nosotros este año ha sido una situación muy complicada a nivel nacional y obviamente a nivel municipal nos ha estado muy duro el año hemos tenido un retroceso de un 2% en nuestras ventas nosotros esperamos que esto ahorita como precisamente con las ventas del 10 de mayo que se avecinan y los próximos eventos se empiece a ver un incremento alrededor de un 5% esperamos Dijo que como cada año la exigencia del sector establecido es que se destinen espacios adecuados para los vendedores ambulantes a fin de que no afecten a los establecidos Bueno mira normalmente cada año es siempre cuando hay festividades de todo tipo en especial ahorita estas el ambulantaje se presenta días previos a la temporada estamos hablando que entre el 6 y 10 de mayo se ponen sobre todo en el área de independencia y parte de la 3SUR se ponen el incremento de ambulantes lo que nosotros siempre le pedimos a la autoridad es que trate de tenerlos en un área restringida y que se respeten los horarios es un reclamo de siempre desde lo que es en el sector de comercio establecido comentó que aunque no será para esta ocasión los empresarios adheridos a la CEA planean la elaboración de cuponeras para otorgar descuentos a los visitantes en diversos servicios estamos trabajando desde un tiempo atrás desde principios de año en una cuponera la estamos haciendo en coordinación con el comité de pueblo mágico ya tuvimos un acercamiento para que esa información de nosotros queremos hacer un directorio comercial que pueda otorgárseles a las personas que nos visitan con todo lo que Atlisco ofrece en el sector comercial estamos trabajando con eso desafortunadamente nos han ganado un poco los tiempos y no va a ser posible tenerlo para esta festividad del 10 de mayo pero posteriormente vienen vacaciones vienen todavía eventos nosotros esperamos que para mediados de mayo ya podamos estar con nuestro directorio comercial en muchas partes de Atlisco y aparte de una cuponera que estamos ya por terminar se informó en Nueve Noticias Denuncia Anónima Atlisco Mándanos un WhatsApp con tu denuncia y una fotografía que tenemos derecho para compartirlo en nuestro noticiero y redes sociales o contáctanos para reportar el hecho y hacer tu denuncia anónimamente Denuncia Anónima Atlisco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos con el detalle de la información y lo último en cuanto a la misma en 9 Noticias de la Noche con su servidor Eduardo Pérez Jardínez. Les recuerdo que siempre, siempre estamos atentos a las redes sociales para que usted se ponga en contacto con nosotros y nos reporte qué es lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, en nuestra región y por qué no en la misma entidad polana. Esto a través de arroba 9 Noticias, Facebook 9 Noticias Atlixco, Teleweb Atlixco para el caso del YouTube en donde usted puede vernos las veces que guste usted. Y también estamos en el 222-661-0457 por la vía del WhatsApp. Este espacio de noticias no sería posible sin la producción a cargo de Israel Tlayoa, la edición de María y de Jesús y nuestros compañeros reporteros, Anilu Balón, Ivón Domínguez, está también Isaac Nuevo y Ramón Ortega, junto con Rosa Isabel Esquivel y su servidor Eduardo Pérez Jardínez, que juntos y con usted hacemos posible este espacio de noticias. De momento es todo, que tenga usted una excelente noche, es fin de semana, pásenla bien, que usted se divierta y que disfrute, disfrute de todos estos días que ya estamos a la mitad, después de que fue jueves, viernes, sábado y domingo, que disfrute de estos días de azueto, que se la pase a usted muy bien, muchas felicidades, excelente noche y nos vemos. ¡Gracias!